Todos quisieran un coche mejor que el de su vecino y una casa bonita y más grande. Hombre, nosotros tenemos mucha suerte de haber participado en Cadifusión porque realmente somos los que llevamos menos tiempo. Además, este verano estamos ensayando mucho, estamos tocando poco y tocar en Cadifusión es como un poco de respiro también para nosotros porque lo que estamos haciendo es más que nada ensayar porque en verano nos ponemos a grabar nuestro segundo disco. Entonces, claro, la idea de tocar en el baluarte La Candelaria con este pedazo de fiera y con Antonio también, pues es fantástico. Para nosotros es un regalo, nos ha traído el verano. Estamos muy contentos. Estamos metidos en que vamos a grabar ya mismo, entonces estamos más de ensayos que de conciertos. Pero sí que van saliendo cosillas en verano, conto y con eso, vamos. Hemos sacado nuestro tercer disco en marzo y ha estado muy bien porque justo cuando estábamos montando la gira para el verano fue cuando empezamos las conversaciones aquí que se estaba organizando este festival y claro, hemos conseguido unir dos cosas que era nuestra presentación del disco aquí en Cádiz que no sabíamos muy bien cómo hacerlo y surgió la oportunidad de aprovechar el Cadefusión para presentar nuestro disco aquí en Cádiz que ya nos estaba preguntando mucha gente que cuándo nos íbamos a dejar caer por aquí. Entonces ya desde que empezamos a hablar para esto pues hemos dejado un poco de actuar por la zona reservando un poco la energía para este evento, para presentar el disco. Tenemos mucha afinidad a nivel personal pero después a nivel estilístico funcionamos por ambientes paralelos muchas veces no se nos da muchas veces la situación de coincidir los dos grupos nosotros sobre todo nos movemos la mayoría de cosas que hacemos son festivales de jazz o a lo mejor ciclos que tienen los propios ayuntamientos de música un poquito más específica no son cosas a lo mejor tan canales tan multitudinarios como puede tener el pop o algo así pero la mayoría de cosas que hacemos son estos ciclos de música específica o festivales de jazz y eso pero eso que se haya querido apostar por un cartel donde uno de los tres artistas lo que comparten es su amor a la tierra pero cada uno tiene su propia manera de expresarlo. El futuro que no llega El presente que se estanca y bailar contigo y ver el rocío en la mañana y bañarnos desnuditos por la noche en cualquier playa tú solo cierras los ojos y desertas de las penas que yo haré todo lo posible y haré todo lo que pueda por cantar Tan solamente cantar, verte de frente y cantar. Cantar, dilúvida, vida, vida, distalida. Cantar, tan solamente cantar, verte de frente y cantar. Como el ál, matizqueda, te asque, ma ilí de lleno vasque. Amé, amé, amé. CC por Antarctica Films Argentina